ok vamos a empezar a trabajar con la parte de diseño nuestra aplicación es decir que esto no parezca tan feo en este caso tenemos un paquete muy interesante que viene siendo el llamado lara del bridge que viene siendo este que tenemos por acá en este caso ya recordemos que en versiones modernas del árabe ya el árabe no emplea por decirlo de alguna manera por defecto buster sino telwin y esto lo puedes ver o lo puedes constatar bueno por aquí era la página si revisas acá tú link de navegación por acá para los post bueno post bueno colocamos verdad dashboard después si revisa los enlaces de navegación que como te comentaba este viene tomando un diseño de telwin es decir las clases y todo lo demás y ya no viene siendo de buster tal cual puedes ver por acá todo esto son clases de telwin ya que telwin es un framework que funciona en base a clases son framework web en este caso para hacer nuestro diseño obviamente así que para instalar telwin en laravel tenemos dos opciones básicamente la primera sería instalar de manera manual y la siguiente sería empleando un paquete en este caso el paquete oficial viene siendo el llamado laravel bridge y esto sí bueno ya tienes un tiempo desarrollando laravel como yo seguramente te debe sonar laravel ui laravel ui ese paquete todavía sigue activo al momento en que se graba este vídeo pero está como que no está de explique y todavía pero ya no se recomienda mucho su uso simplemente dan actualizaciones de seguridad ya no incorporan las características ni nada por el estilo ya que se pasó a segundo plano y el que se emplea viene siendo este laravel bridge funcionan de una manera similar ya que ambos nos generan aparte de indicar qué framework queremos emplear en el caso del arabe ui viene siendo bootstrap y en el caso del arabe el bridge que es el que vamos a emplear emplea telwin ccs nos generan eso es decir todos los archivos las configuraciones necesarias para que podemos emplear esta tecnología de ccs en el framework del arabe y también nos genera un sencillo tal cual indica por acá un esquema mínimo para la implementación de la autenticación ya que tú puedes crear una de manera personalizada si tú quieres emplear otro paquete de los mil y uno que existen por ahí pero en este caso vamos a emplear lara del bridge ya que con unos sencillos comandos vamos a instalar todo esto esta viene siendo la manera tradicional la más sencilla la más recomendada porque seguramente te va a interesar si estás empleando laravel tener un sistema de autenticación así que es el que nosotros vamos a emplear en el siguiente vídeo te voy a mostrar de una manera bueno de una manera demostrativa cómo puedes instalar telwin de manera manual que por supuesto por aquí en este caso la documentación oficial de telwin te indica cuáles son los pasos que tienes que seguir pero esto nos ocupamos en el siguiente vídeo de manera demostrativa nuevamente la que vamos a seguir en este curso viene siendo ésta aparte de esto esto viene siendo la instalación típica de configurar de instalar un paquete por aquí mediante composer y luego realizar aquí algunos ejecutar algunos comandos para realizar la instalación como te indicaba ya cuando esto ocurra vamos a tener de gratis el esquema de login y el esquema registrarse aparte algunas configuraciones por ahí que ya vamos a ver así que dicho esto vamos a dejarnos de palabra para la valería y vamos a comenzar en este caso ellos comienzan creando una aplicación en laravel cosa que ya nosotros tenemos en este caso es empleando docker mediante la bash pero en nuestro caso ya la tenemos con largo o al menos en mi caso en windows y por aquí nuevamente te indica que ejecutes el migrate esto es típico porque recordemos que cuando trabajamos aquí con laravel ya tenemos unas migraciones de gratis estas estas cuatro la de user que es la que vamos a emplear para este esquema la de password bueno en este caso organizar el password y dos más para otros propósitos en fin ya tenemos esto cubierto vamos a instalar el paquete que es un paquete de desarrollo por eso es el menos menos def lo copiamos regresamos acá y lo pegamos y por eso está descargando tal cual pudiste ver esperamos un momento y aquí ya lo tenemos ya se instaló el paquete así que ya podemos indicar mediante artisan y lo instalemos así que para eso ahora tenemos una opción en artisan que sería pre-instado doy un clic pegamos el comando y esperamos nuevamente bueno listo ya no tuve que esperar nada ahora te indica el siguiente comando en este caso fíjate que ya estamos empleando npm es decir note ya que recuerda que el árabe la diferencia de otro framework php creo que es el único tiene una fuerte vinculación con note lo cual es excelente porque podemos emplear ambos mundos tanto el árabe con php como por aquí note en este caso fíjate que por aquí tenemos dos carpetas que era las que te mencionaba inicialmente la de resources porque se encuentran los archivos css y por aquí los js en el caso de bueno de js todavía no nos interesa pero si nos interesa css que en este caso sería donde se encuentra nuestro telwin si nos fijamos por acá en la parte de pack.json vamos a ver esto un poco fíjate que ahora tenemos post css para la parte de compilación de css y tenemos telwin css en su versión 3 y esto fue gracias a lo que nosotros ejecutamos anteriormente del bris y esto de ejecutarlo aquí para que realice todas las configuraciones todo esto en vez de hacerlo de manera manual que como puedes suponer haciendo una pequeña comparación con lo que tenemos aquí en telwin de instalarlo de manera manual que tienes que hacer esto mediante note instalar telwin las dependencias que en este caso sería post css y este también y ya configurarlo generar el archivo de configuración que en este caso el archivo de configuración de telwin viene siendo este este no es un curso como tal de telwin pero también te dejo aquí una sección de reforzamiento para que empieces a trabajar con telwin en caso que no lo conozcas esa sección de reforzamiento forma parte de otro curso pero la quise agregar por acá ya que también empleamos telwin pero bueno en caso de que te interese no sabes cómo trabajar con telwin te recomiendo que bueno en algún punto pauses este curso o esta sección y vayas directamente a esa sección y empieces a ver algunos videos hasta que más o menos te familiarices con telwin y puedas regresar nuevamente a desarrollar tus aplicaciones con Laravel ya que es algo que no forma como tal parte de este curso pero en fin aún así vemos la introducción en este archivo nosotros podemos configurar distintos aspectos por ejemplo la fuente podemos configurar algunas clases, padding, colores un montón de cosas, incluidas creo que a partir del Laravel de telwin 3 también podemos configurar el modo claro oscuro que es el que también emplea aquí bueno cuando vemos la página de Wacom que también, bueno algo así que cuando creamos el proyecto en Laravel que también tenemos así una configuración en la página de Wacom el Dark Mode en fin, ya mucha palabrería ya por aquí lo siguiente que tenemos que hacer tal cual indica aquí el comando sería ejecutar estos comandos nuevamente fíjate que es de Node el NPM, el manejador de paquetes de Node estamos aquí tanto si esto se quita, Dios mío instalando las dependencias en este caso las de telwin como te mostraba anteriormente todas estas dependencias como también ejecutando de una vez el archivo de salida que en este caso sería el que nosotros vamos a poder ver desde el navegador bueno vamos a ejecutarla mientras esto va ejecutándose y vamos a ver que pasó NPM creo que aquí se me copió esto bueno aquí no sé por qué no encuentra si no lo ejecutamos aparte primero el install NPM install y luego ejecutamos NPM run dev en principio debería funcionar ambas porque lo que hace es ejecuta esto y luego esto pero bueno no sé por qué aquí no quiere ejecutar ambas no lo reconoce no sé por qué en fin dejarlo ahí un rato para que instale las dependencias y como te comentaba lo que va a hacer es que va a leer sea lo que sea que tengamos acá en este caso en el access s fíjate que se agregaron estas dependencias ya que recuerda que todo esto a la final cuando ejecutemos el NPM run dev se van a traducir en la carpeta llamada public por aquí se va a generar una carpeta de CSS ya como vamos a ver en unos momentos bueno ahora sí voy a pulsar el video para que termine este infierno ajá ya por aquí terminó y como puedes ver ahora se genera una carpeta llamada los módulos de Node la famosa carpeta de los módulos de Node esto es una como te digo de las grandes ventajas que tiene Laravel que podemos integrar nuestro proyecto con Node y bueno en este caso obviamente para desarrollar el Laravel tienes que tener unos conocimientos un poco más avanzados y no simplemente HTML, CSS y Javascript sino también conocer un poco de Node y es por eso que siempre digo que bueno si quieres algunos desarrollos más sencillos puedes emplear otro framework como CodingNyder pero obviamente si quieres algo un poco más actual por decirlo de alguna manera puedes emplear Laravel que por supuesto nuevamente necesitas tener más conocimientos un poco más fuerte en este caso aquí tenemos la carpeta de los módulos de Node ya que recuerda que anteriormente desde el curso no hemos indicado acá el NPM install primera vez que lo hacemos bueno mientras esto va mientras voy hablando voy a ejecutar este y te voy explicando un poco que es lo que tenemos acá aquí esto lo hice Laravel Bridge de manera automática agregar estas dependencias que son los archivos que tenemos acá aquí en todo está la carpeta de los módulos de Node por aquí tenemos un paquete que es correspondiente a Tailwind aquí lo tenemos y fíjate que aquí estamos cargando las dependencias en caso de que quieras ver que es esto cada uno de estos estas son las dependencias de las clases si buscamos acá por aquí tenemos el de Base esto es simplemente de manera demostrativa no tienes que tocar estos archivos directamente lo acabo de ver y se me perdió aquí tenemos Tailwind CSS bueno aquí tenemos el de utilidad ahorita vi el de Base ahora no lo veo aquí estamos cargando las utilidades por aquí también tenemos cuál es el otro que cargamos el de componentes ahora lo perdí otra vez vuelvo acá aquí también tenemos el de componentes que está cargando ah mira aquí está el de Base que también está cargando el de Base y bueno puedes seguir buscando un poco más por acá todo lo que nosotros tenemos para que entiendas un poco más qué es lo que se está cargando de igual manera puedes también quitar una de estas dependencias sin miedo y empezar a evaluar un poco el CSS de salida ya que el comando que hizo anteriormente tal cual puedes ver por acá lo que hizo nuevamente este es un comando de Node sería generar los archivos de salida gracias a los archivos de entrada que tenemos ya que si tú le colocas esto al navegador él no va a entender qué cargazo es esto él entiende CSS JavaScript y eso también así puro y duro lo clásico esto ya emplea otro tipo de CSS por llamarlo de alguna manera que no es directamente el CSS en bruto que necesita el navegador el que necesita el navegador viene siendo el que nos generó por acá si revisamos fíjate que ahora tenemos estas carpetas las que están brillando en verde aquí tenemos el a.css que se generó a partir del comando de npm rundev aquí tenemos todo el CSS de Terwin en este caso fíjate que es muchísimo porque es el que nosotros empleamos de desarrollo aquí tenemos todas las clases de Terwin que por supuesto cuando pasamos a producción ejecutamos el npm runprot en el cual Terwin va a leer cuáles son las clases que estamos empleando y simplemente va a señalar esas clases en este archivo para que sea muchísimo más eficiente pero aquí tenemos todo nuevamente cuando bueno un poco más adelante te recomiendo si no conoces Terwin que pauses el curso y veas algunos videos de esa sección en fin este es el archivo que nosotros vamos a vincular vamos a ver que más tenemos por acá aquí se generó también la dependencia del paquete .lot aquí fíjate que también aquí tenemos el de Terwin y fíjate que este está brillando este es el archivo que nos permite configurar las diferentes dependencias en Node con Laravel en este caso tal cual indica por acá él va a tomar los archivos de la carpeta resources que son los archivos sin compilar y va a generar los compilados sea lo que sea que tengas aquí él va a generar los por acá en los archivos de salida en este caso el llamado .js que pudiste ver anteriormente y lo mismo con el css y en este caso sería empleando post css que es el compilador ya que te indica cuáles son los requerimientos que necesita ya que post css le tienes que indicar algunos requerimientos para que pueda funcionar ya que él es genérico no trabaja exclusivamente con Terwin y por lo tanto según el motor con el cual está trabajando es decir el framework tienes que indicar algunas dependencias u otras en este caso necesitas estas tres para poder trabajar con Terwin y hacer esta traducción que viste anteriormente aquí en el en la carpeta en el archivo de salida aquí bueno finalmente ya que lo tenemos vamos a ver que más tenemos que hacer si regresamos acá bueno aquí nos indica que ejecutemos el migrate vamos a ejecutarlo va a cerrar todo esto bueno aquí no dios mío desde el comando y ejecutamos aquí y vamos a ver que nuevo que nuevo esquema vamos a tener que emigration bueno ya se ejecutó creo no, no se ejecutó bueno nada que emigrar ya que él va a emplear directamente la tabla de usuarios no hace ningún cambio adicional por lo demás ya que estamos listos tal cual puedes ver en este caso este es el esquema Laravel Bridge que empleamos cuando queremos una actualización una un proyecto Laravel puro Laravel básico sin emplear Inertia o Lightware ya que estos son Scarfolding es decir un esqueleto que funcionan encima de un proyecto en este caso el proyecto es Laravel que puedes emplearlos por supuesto que sí no tiene nada de malo pero deberías emplearlos cuando ya tienes los conocimientos básicos y sabes cómo funciona Laravel perfectamente ya que esto es un esquema un poco más avanzado todavía y no lo he recomendado si no sabes todavía cómo trabajar con Laravel como estamos viendo un curso básico seguramente todavía no sabes cómo trabajar con esto en fin ya por aquí lo tenemos vamos a cerrar esto ya que terminamos por acá vamos a buscar acá el archivo de web para ver qué es lo que tenemos ajá por aquí tenemos la ruta de welcome que la habíamos editado si mal no recuerdas y por aquí fíjate que desaparecieron nuestras rutas ya que esto es generalmente lo tienes que ejecutar cuando estás creando el proyecto desde cero y no cuando ya nosotros tenemos todo ese desarrollo no es que perdimos el desarrollo ya que se encuentra ahí puedes verlo aquí en views aquí tenemos todo el layout y todo lo demás pero sí deberías de emplearlo inicialmente para evitar bueno por ejemplo nuevamente definir las rutas aunque de eso nos ocupamos luego fíjate que ya por aquí nos generó una ruta en la cual indica que esta dashboard es protegida con el malware de autenticación así que ya tenemos todo esto gratis y como te comentaba por aquí ya tenemos una página de login bueno como te digo si vienes acá recargas ya esto no sirve porque tenemos que crear las rutas luego las creamos y si entramos aquí a login tenemos la página de login aquí tienes para recuperar la contraseña todo esto funciona de una manera similar a Laravel UI si lo has conocido también y por aquí puedes colocar register ya que no voy a la acción register para registrar un usuario ya todo esto lo generó gratis nuestro Laravel Breeze por nosotros al igual que nuestro Tailwind fíjate que ahora tenemos el estilo de Tailwind si damos un control por aquí buscamos bueno aquí está ni siquiera hay que buscar .css simplemente tenemos una coincidencia y por aquí estamos cargando el archivo que te mostraba anteriormente Laravel .tcss a .css recuerda que en la carpeta public no tienes que colocarla ya que recuerda que este archivo vive por aquí en la carpeta public pero no tienes que colocar public con colocar aquí directamente css a .css va a funcionar si colocas public no va a funcionar así que bueno ya nosotros podemos vincular a este archivo y empezar a trabajar con Tailwind aunque de eso nos ocupamos en el siguiente video de momento simplemente quería hacer esta configuración y listo